¿Qué es lo que nos comprometimos con los santotomeños? Vamos a estar trabajando con el intendente municipal, con José Augusto y con todo su equipo de trabajo para mejorar cada una de las calles. En esta primera etapa vamos a estar haciendo 100 cuadras en una primera etapa que son las que están preparadas y seguramente después vamos a estar corriéndonos a otras localidades de la región para seguir llevando mayor asfalto y mejores condiciones de transitabilidad. Bueno, tiene que ver con la coordinación con los distintos intendentes, así que vamos a estar trabajando con vialidad provincial, con los distintos intendentes para ir preparando el suelo. Y la verdad es que con el esfuerzo del gobierno de la provincia podemos tener esta planta de asfalto con elaboración propia y recuperamos de alguna manera esa fuerza que tiene que tener el Estado en mejores condiciones, en condiciones de calidades técnicas de asfalto muy buenas y por supuesto mucho más barato que lo que veníamos consiguiendo en los últimos tiempos. Y nos permite tener mayor dinámica, no depender de una empresa privada, sino que el Estado vuelva a recuperar esa función que es esencial y que es primordial, devolverle a los vecinos con sus impuestos, devolverle en obra, que es lo que estamos haciendo. Sí, la verdad que muy contentos de recibir una visita más al gobernador, en este caso ya ver la planta de asfalto que va a operar en toda la zona. Es una gran noticia para todos los santotomeños y también para toda la zona porque esta máquina va a poder expandirse hasta 250 kilómetros a la redonda. Y bueno, mejorar nuestra infraestructura vial de la ciudad es un anhelo que tenemos mucho y también cumplir con el compromiso que hemos asumido con el pueblo de Santo Tomeño. Vamos a estar asfaltando más de 100 cuadras con esta planta, así que bueno, ahora estamos haciendo mucho cordón cuneta, preparando el suelo ya para cuando empiezo a operar, creo que en 30 días más esta planta, siempre y cuando no llueva estamos haciendo un movimiento de suelo importantísimo en todo lo que tiene que ver con el predio, para que todo lo que tiene que ver con los desagües pluviales, con el relleno de ripio, así que bueno, estamos trabajando en conjunto con la provincia y es una gran noticia para los santotomeños y para toda la zona. Estamos yendo en el tiempo más o menos predeterminado, así que creo que bueno, en este momento hay un montón de máquinas y no solo acá, hay máquinas en la cantera cargando piedra, hay más de 8 camiones, hay 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, hay 6 u 8 equipos, aparte ahora, la semana que viene, viene el equipo para la instalación de la planta, que es totalmente independiente, y también el equipo de la gente para el tren de asfalto, que son otras, o sea, esto si Dios quiere, va a ser fuente de trabajo para unas 25 personas directamente e indirectamente o unas cuantas más. Y sí, la verdad es que los directivos, probablemente todo lo que es directivo venga de otro lugar por la formación, porque ya están preparados para eso, pero la gran mayoría va a ser de acá.